Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa María Orellana, UX Expert para Launchpad, para el programa de mentoría. Bueno, quiero comentarles un poco el día de hoy. Estuvimos trabajando con todos los equipos de Startups para poder ayudarlos en el tema de la experiencia de usuario, la importancia que tiene la investigación en esta etapa para que puedan equivocarse menos y así puedan crear un producto de valor. Muy contenta porque hoy día nos visitaron del Mintic y que, bueno, las alianzas estratégicas que se crean entre Google y el ministerio, pues están ayudando y motivando mucho a las Startups para que puedan salir adelante. Se le brinda un apoyo considerable y, bueno, los mentores estamos felices de apoyarlos para poder sacar todo este gran equipo adelante. Gracias.